¡Señores! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Con Pastrana ya! ¡Señores! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Con Pastrana ya! ¡Y vengan a gozar la rumba! ¡La rumba que bueno está! ¡Con esta rumbita buena vámonos todos, todos a bailar! ¡Señores! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Con Pastrana ya! ¡Señores! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Con Pastrana ya! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Con Pastrana ya! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Si ahora tienen carretera! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale! ¡Dale que dale al pedal! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Yo te lo dije que la rumba estaba de bala! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a bailar! ¡Vengan a gozar! ¡Vengan a bailar! 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 ¡Vengan a Ven conmigo a vacilar Acumba, acumba en chale Acumba, acumba, acumba Acumba en chale Ven conmigo a vacilar Y ahora que tu tienes Ahora que tu tienes chance afuera no te me voy a quedar Ven conmigo a vacilar Para guarachar Para, para, para guarachar Ven conmigo a vacilar Para, guarachar Ven conmigo a vacilar Para, guarachar Ven conmigo a vacilar Arranca de la viaperico mira no te me voyas pa' quedar Vela periquito ya mira Que te manque el tren Bravo Bailará Bailará Esta sabrosa y es de la nueva ola, mira como buena Belén, para que tu bailes, mi cuariquite, para que tu o que bailes, lo goce Belén, para Belén, para Belén, para Belén, para Belén. Gracias.